¡Deténganse! ¡Vaya! En cuanto te escucharon, las moscas dejaron de volar. ¡Claro! Cuando hablo, todos me obedecen. ¿Por qué? Intenta adivinarlo. Todos obedecen porque tienes una gran voz. ¡Moscas! Formen una línea y hagan silencio. No. ¿Por qué eres un domador? ¡Ahora, salte! No, tampoco. ¿Será porque eres muy fuerte? ¡Exacto! Soy el animal más fuerte de todos. ¡Quiero estar a la sombra! ¡Quiero comida! ¡Quiero mis patas! ¡Tienes patas pequeñas como las de un gato! ¡Ven, gatito, gatito! Para nada. Mis patas son mucho más grandes que estas. ¿Qué tal ahora? ¿Aún creen que soy un lindo gatito? No. ¡Claro que no eres un gatito! Mi cuerpo está cubierto de pelo. ¡Cielos! Es dorado y amarillo como la sabana. ¡Aún hay más! ¡Échale un vistazo a mi melena! La llevo alrededor de mi cabeza como una corona. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Luces como un rey! Por eso dicen que soy el rey de la jungla. ¡Espera un momento! Eres un animal con el pelo de oro, con una cola como un látigo, con enormes sientes y piernas y con una melena alrededor de tu cabeza. ¡Ya sé lo que eres! ¡Eres un león! ¡Eso es correcto! ¿Cómo lo adivinaste? ¡Vaya! ¡Qué flexible eres! ¡Sí! ¡Soy súper flexible! ¿Qué tan flexible eres? ¿Adivina? ¿Puedes hacer esto? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No soy una liga! ¡Cielos! ¡Das pequeños pasos! ¿Eres un acordeón? ¡No! ¡Pero mi cuerpo está hecho de diferentes secciones unidas una a otra! ¡Oh! ¡Pero no tengo ruedas! ¡Tengo muchas pasas! ¡Muy bien! ¡Eso está mucho mejor! ¿A dónde vas? ¡Voy a comer hojas! ¡Oh no! ¡Mira! ¡Te hiciste daño! ¡No te preocupes! ¡Si me hago daño, mi piel crece de nuevo! ¡Cielos! ¡Muéstrame qué más haces! ¡Ah! ¡Eres un trancelador! ¡Sí! ¡Cuando crezca me convertiré en un animal totalmente distinto! ¡Eso tengo que verlo! ¿Por qué estás tardando tanto? ¿Aún te ves igual? Ten paciencia, por favor, porque toma algo de tiempo transformarme en una hermosa... ¡Mariposa! ¡Espera un momento! ¡Eres un animal muy flexible, que vive en un jardín, con un cuerpo hecho de muchas partes juntas y te transformas en una mariposa! ¡Ya sé lo que eres! ¡Eres una moruga! ¡Eso es correcto! ¡Bravo! ¡Ya sé lo que eres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ten cuidado! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Cuidado! ¡Hay un charco! ¡Ay! ¡Me asustaste! Pensé que era un lobo. ¿Cómo lo vas a cruzar? ¿Adivina? ¿Vas a saltarlo? No, tus patas son muy cortas. ¡Qué asco! Ahora estás todo sucio. No me importa. ¿Pero qué estás haciendo? Me estoy dando un baño. ¿En el lodo? Sí, eso es correcto. Mi mamá insiste en que me bañe todos los días. Tu mami tiene ideas muy extrañas. ¿Ahora qué estás haciendo? Estoy buscando papas. Deben estar enterradas por aquí. ¿Cómo vas a encontrarlas? Con mi nariz. ¡Oh, no! Mi nariz es plana y tiene dos grandes orificios. ¿Por qué gruñes? No estoy gruñendo. Estoy llamando a mis hermanos. Una, dos, tres. Encontré una papa para cada uno. ¡Escóndanse! ¡El lomo está aquí! Bromeaba. Eso no fue divertido. ¿Tienes una cola? Sí, una colita ensornizada. Espera, eres un animal de piel rosada muy linda, con patitas cortas, dos orejas muy agudas, una cola que se parece a un sacacorchos y un hocico muy útil. ¡Ya sé lo que eres! ¡Eres un cerdo! ¡Muy bien! ¡Cómo lo adivinaste! ¡Qué grande eres! Sí que lo soy. ¡Qué gordo eres! Ah, ¿eso crees? Por favor, muévete un poco. Eres tan grande que no puedo ver nada. Mejor así. ¿Qué estás haciendo? ¿Adivina? ¿Te estás dando un baño? Sí, me estoy dando un gran baño de lodo relajante. ¡Ja, ja! El lodo me refresca y protege mi piel del sol. Cuando tengo calor, uso un sombrero. Pero yo me echo aire con mis orejas. ¿Con tus orejas? No, no, no son así. Mis orejas son como las alas de una mariposa. Sí, pero de mariposa gigante. ¿Tienes dientes? Claro, solo tengo dos, pero son tan largos que sobresalen de mi boca. Oh, no, mis dientes son como cuernos. Se llaman colmillos. ¿Cómo puedes beber? ¿Tienes boca? Claro, pero no la puedes ver porque está oculta debajo de mi trompa. ¿Tu trompa? No, mi trompa no es así. Uso mi trompa para agarrar muchas cosas. ¡Cielo! Déjame mostrarte cómo es mi verdadera trompa. ¡Espera, espera! ¿Eres un animal gigante que le gusta el barro? Tienes dos enormes orejas, dos colmillos afilados y una trompa muy útil. ¡Ya sé lo que eres! ¡Eres un elefante! ¡Correcto! ¿Cómo lo adivinas? ¡Soy el más alto del mundo! ¡Soy el más alto del mundo! ¡Vaya, no exageres! ¡Es verdad! ¡Soy el animal más alto del mundo! ¿Por qué? ¡Adivina! ¿Porque vives en lo alto de una montaña? ¡No! ¿Porque tienes patas muy largas? ¡Sí, en parte! ¡Oh, pero estas patas son muy cortas! ¡Espera! ¡Aquí hay otras! ¿Son suficientemente largas? ¡No! ¡Más largas, por favor! ¡Oh! ¿Quién está exagerando ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Tienen el tamaño correcto? ¡Sí! ¿Lo ves? ¡Soy el más alto! ¡Mmm! ¡No eres más alto que los árboles! ¡Tienes razón! ¡Aún me falta algo muy importante que me haría ser más alto! ¡Lo que me falta es mi cuello! ¡Oh! ¡Sáquenme de aquí! ¡No puedo respirar! ¡Oh! ¡Así está mejor! ¡Vaya! ¡Tienes dos bultos en tu cabeza! ¡No son bultos! ¡Son mis cuernos! ¿Tienes pelo? ¡Mi pelo es corto y con muchos puntos también! ¡Vaya! ¡Te ves tan apuesto! ¡Lo sé! ¡Espera, espera! ¡Eres un animal muy alto! ¡Tu pelaje tiene puntos! ¡Tienes piernas largas! ¡Un cabello muy largo! ¡Y cuernos redondos en tu cabeza! ¡Ya lo tengo! ¡Eres una jirafa! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Como lo adivinaste! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás buscando? A ver si adivinas. Oye, ¿qué pasó? ¿A dónde fue la mosca? ¿Qué tienes en la boca? ¡Cielos! ¿Cómo la atrapaste? Con mi lengua larga y pegajosa. ¿Me darías un beso? ¿Por qué? ¿Acaso es tu cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Wow! Si me besas, me convertiré en algo. ¿Ah? ¿En qué te convertirías? ¡Cielos en un príncipe! ¡Es algo serio! ¡Quiero llegar hasta ese lirio! ¡Pero estos remos no me sirven! ¡Lo que necesito son mis patas saltarías! ¡Mira cuán lejos puedo saltar! ¡Ups! ¡Fallaste! Sí, está más lejos de lo que pensé. ¿Y caminas con esas patas? Yo no camino. Yo salto. ¡Espera! ¿Un animal con ojos altones, larga lengua pegajosa, piel verde y húmeda y cuatro puestas para saltar y nadar? ¡Lo tengo! ¡Eres una rana! ¡No, no! ¡Cómo lo adivinaste! ¡Ja, ja, ja! ¡Deberías limpiarte! ¡Estás ensuciando al caminar! ¡Eso no es lucio! ¡Esas son huellas! ¡Tengo garras muy grandes! ¿Por qué son tan grandes? ¡A ver si puedes adivinar! ¡No, no son así! ¡Mejor! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Puedo sentir olor a gran distancia! ¿Qué estás oliendo? ¡Huelo miel! ¡Deliciosa! ¡Cielos! ¡Parece que comes mucho! ¡Sí! ¡En el otoño como y como! ¡Y cuando mi barriga está llena, me acuesto y duermo todo el invierno! ¿Tienes frío? No, estoy cubierto con mi pelaje. Oye, pero el mío no es así. ¡No, no, no! Mi pelaje es mucho más grueso. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, esto sí es mi cálida piel! Bueno, hasta pronto. Espera, un animal con grandes garras, buen olfato, una gran barriga, orejas redondas y cálido pelaje. ¡Ya lo tengo! ¡Eres un oso! ¡Correcto! ¡Cómo lo adivinaste! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí que corres rápido! ¡Sí! ¡Soy rápido y fuerte! ¡Me encanta trabajar en el campo! ¿Qué tipo de trabajo haces? ¡Adivina! Ah, ¿eres un tractor? No, pero puedo alar carga muy pesada. Pero lo que más me gusta es llevar a mis amigos a pasear. No tengo ruedas, sino cuatro patas fuertes. ¡Grandioso! ¡Demos un paseo! Espera, ¿qué suena así? Ah, cuando camino, todos saben que soy yo. Escucha. Mis pasos suenan así. Y si corro... ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Regresa! ¡Me encanta correr en la pradera! ¡Cielos! ¿Y qué ves ahí? ¡Ah, no vaqueros! ¿Qué tal, socio? ¡Cielos! ¿Ves indios también? ¡Sí! Pero no tengo plumas. Tengo una linda crin y una larga cola. ¿Lo ves? ¡Vaya! ¡Eres hermoso! ¿Podemos dar ese paseo ahora? ¡Claro! Pero solo si dices la palabra mágica. Mmm... ¡Yup! Espera, ¿eres un animal trabajador? Con patas fuertes, crin y una larga cola y que a todos les gusta montar. ¡Ya lo tengo! ¡Eres un caballo! ¡Correcto! ¿Cómo lo adivinaste? ¡V Hotel! ¡Vámonos! ¡Papala! ¡Va выусвидé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias!